Se viene con fuerzas, promesas No te dejes a vestir ya, agobiar por la tristeza Será preciso que sepas, que desde ahí en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroz bueno y en el fondo de un arboledo Se viene con fuerzas, promesas Para todo el austroecuatoriano Ya ves, ya ves cantora vestida que cogía prisionera Será preciso que sepas, que desde ahí en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arrochuelo y en el fondo de un arboledo No te dejes a vestir ya, agobiar por la tristeza No te dejes a vestir ya, agobiar por la tristeza Cozaste sobre mi pecho o sobre tus alas vueltas Te cuidaré de que nunca, te falta en lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la sal y ya más fresca Te dice que no volvería, promesas Hace un mes que se me fue, yo no sé si volverá Hace un mes que se me fue, yo no puedo comprender En el árbol yo estaré, esperando su volver En el árbol yo estaré, esperando su volver Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve nuestro nido, vuelve ya Alzo el vuelo y se me fue, yo no sé si volverá Alzo el vuelo y se me fue, yo no sé si volverá Pajarita vuelve ya Pajarita vuelve ya, me hace falta tu calor Pajarita vuelve ya, me hace falta tu calor Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve nuestro nido, vuelve ya Todo el bosque recorrí Ni una huella encontré Todo el bosque recorrí Ni una huella encontré Río abajo te busqué Tu final no encontré Río abajo te busqué Tu final no encontré Ay, 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 ay Porque pajarita vuelve ya Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vuelve nuestro nido, vuelve ya Yo sé que volverás Promesas Por favor No Te As